El conductor de un automóvil sufrió un singular percance. El hombre manejaba un vehículo tipo sedán sobre la diagonal Defensores de la República en sentido de la 11 Sur a la Calzada Zaragoza. Pero al llegar al Boulevard Héroes del 5 de Mayo, el operador dejó de conducir adecuadamente y se subió en uno de los camellones que se encuentran alrededor de la fuente de la China Poblana. Lo que más sorprendió a los noctámbulos automovilistas es que en lugar de retirarse del lugar, se quedó dormido. Esto hasta que un motociclista que pasó por ese punto lo despertó. Fue en ese momento cuando decidió retirarse y dejar atrás el extraño incidente.